Hola, hola mis queridas Almitas de Luz, bienvenidos a este video, Almitas. Muchos de ustedes me han estado preguntando, Katy, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestras llamas gemelas? Entendiendo que todos en este momento ya tenemos una rendición ante Dios, una fe inmensurable, estamos trabajando en nosotros mismos y entendemos que nuestras llamas están pasando por momentos difíciles en este momento. ¿Cómo hacemos para ayudarles a nuestras llamas gemelas? Así que yo pasé su requerimiento a mi ángel y mi hermoso angelito, todo lindo él, me dio una oración tan linda, Almitas, hermosa, preciosa, para que le enviemos luz y energía a nuestras llamas gemelas, para que sean aptos de tomar decisiones correctas e idóneas y se acelere mucho más rápido este proceso. Acá tengo la canalización de la oración, es una oración muy linda y por eso se las quiero compartir a ustedes, para que la escuchen, para que la hagan en las noches o repitan después de mí y puedan enviarle todo este amor a sus llamas gemelas. Así que vamos a comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios y Jesús mío, vengo a orar por mi llama gemela, es la persona que elegí para caminar juntos hasta el final de la vida, para amarnos, construir una familia, disfrutar, ser felices y darte gloria. Te pido que lo hagas una persona de bien, sincero, honrado, responsable, trabajador, testimonio de vida cristiana y de amor a ti. Bendícelo, Señor, bendícelo en su camino, bendícelo en su trabajo, que su ángel de la guarda lo acompañe donde quiera que se encuentre. Dale buenos amigos y ayúdalo a tomar decisiones acertadas. Protégelo de todo mal, líbralo de las malas compañías, de los peligros del alma y los peligros del cuerpo. De los vicios y las incidias del mal. A mí, concédeme la gracia de amarlo como Él necesita ser amado. Que por mi forma de ser con Él, por mis palabras, mis gestos y actitudes, Él sienta tu amor, mi Señor Dios. Y sienta tu ternura, sienta tu bondad y sienta tu cercanía. Dame la prudencia necesaria para saber hablar y saber callar. Para saber intervenir o dejar pasar. Para saber pedir y saber ceder. Para respetar y hacerme respetar. Que sea capaz de perdonar como a ti, mi Dios, lo haces conmigo. Y que la paciencia y el espíritu de servicio que tú me tienes, los tenga yo con Él. El sacrificio que esto me suponga, te lo presento desde ahora como ofrenda agradable a ti. Por su propia salvación eterna, la de nuestros hijos y la mía. Que la gracia de nuestro amor se mantenga viva y fuerte. Como una llama ardiente. En cada momento presente. Que seas tú, mi Dios, que reine en nuestra casa. Que reine tu amor. Que reine tus leyes. Que reine tu estilo. Y no nuestros caprichos y pasiones. Concédenos la gracia de permanecer unidos. Admirándonos y amándonos hasta que la muerte nos separe. Y junto con nuestros hijos, alcanzar todos el cielo. Gracias, Señor, por mi llama gemela. Lo confío a tu Sagrado Corazón. A tu Madre Santísima, la Virgen María. Y a San José. Cuídalo mucho. Es tu Hijo. Y es el amor de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Almitas. Esta oración vino directamente desde nuestro angelito. Así que se los comparto. Para que ustedes puedan enviarle toda esa luz a sus llamitas gemelas. Así que los quiero mucho y bendiciones. ¡Adiós! 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 Gracias.